La parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo, por su lenguaje de tipo económico, de cuestiones de asuntos de negocios, más que de tipo religioso o de vida espiritual, quiere hacernos comprender que la fe de la comunidad cristiana, y de eso trata la parábola hablando del reino de Dios, pues no consiste en píos sentimientos, sino en saber ser emprendedores, personas que saben arriesgar para hacer fructificar, multiplicar esos dones, esas capacidades, esas situaciones positivas que el Padre nos ha dado para que nuestra vida alcance su plenitud. Jesús habla de un hombre que al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargado de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno según sus capacidades, luego se marchó. La descripción que el evangelista nos da de este hombre, de este señor, pues es muy positiva. Es una persona muy rica, que tiene muchísimos bienes, y que conoce muy bien a sus empleados, de manera que cuando se marcha de viaje le confía sus dineros según sus capacidades de cada uno. Al que más capacidades tiene, confía más. Al que menos capacidades tiene, confió menos. Pero incluso aquel al que le confió menos, un talento solo, recibió también una cifra enorme, porque un talento equivalía a 26, 36 kilos de plata, una riqueza. Este hombre, que conoce muy bien a sus empleados, confía en ellos, se marcha de viaje sin poner alguna condición, cuando entrega este dinero, tratar nada de antemano, y dejándolos libres, dejándolos en plena libertad de acción, para que sepan moverse como ellos quieran. La respuesta que estos empleados van a dar a la actitud tan positiva de su señor, pues es distinta. Los dos primeros, enseguida, sin perder un minuto, se pusieron a traficar, a negociar con este dinero, y supieron ganar una cifra igual. En cambio, el tercero, el que recibió un talento solo, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor, no para que se le restituya su dinero, sino para constatar cómo han ido las cosas. Se habla de saldar las cuentas, en el sentido de verificar de qué manera han sabido negociar con ese dinero que el señor había confiado a cada uno de ellos. Los dos primeros presentan, muestran, pues el resultado de su acción. Han sabido ganar cinco más, cinco talentos más o dos talentos más. Han sido capaces de multiplicar esos dones que el señor había confiado a cada uno de ellos. Y la respuesta del señor es igual para los dos. El señor considera que el que ha ganado cinco, como el que ha ganado dos, tiene la misma dignidad. Los dos van a ser ahora puestos al frente de todo, y van a pasar a la alegría, a la fiesta de su señor. El señor considera que lo que han hecho, pues en el fondo es poca cosa, con lo que ahora les espera, que es mucho más grande. Los dos reciben la misma dignidad de pasar a ser parte de esta fiesta, de esta riqueza completa que el señor posee. Es importante esta respuesta idéntica que el hombre ha dado a sus empleados cuando han sabido ganar, han sabido hacer producir sus bienes, porque nos hace comprender que cuando las personas saben trabajar convencidas de lo que tienen, pues no están cogidas por el problema de la envidia o de los celos. Uno no está mirando lo que ha recibido el otro, si tiene más o si tiene menos, sino que cada uno se preocupa de hacer fructificar, hacer multiplicar lo suyo. Y la respuesta al final es la misma para los dos. Cada uno ha ganado cifras distintas, pero la respuesta de este hombre es la misma. Que pasen a participar de su alegría y a los dos los va a poner al frente de mucho. El tercero, en cambio, cuando se acerca, pues cambia de actitud y se pronuncia de una manera muy distinta. Señor, supe que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoge donde no esparces. Me asusté y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Es impresionante la actitud de este tercer empleado. En primer lugar porque demuestra tener un conocimiento acerca de su señor que no corresponde a lo que hasta ahora la parábola nos había presentado, de un hombre generoso, confiado, que deja a sus empleados en total libertad. Este tercer empleado habla de un hombre duro, que no aparece para nada en la parábola. Es decir, tiene una imagen equivocada de su señor, pero sobre todo es la presunción de este empleado, que él ya sabe cómo es su señor y no tiene ninguna confianza en él, porque no ha considerado esa cifra que el señor le ha confiado como algo suyo, sino que eso lo devuelve, algo como si hubiera sido de peso para él. Aquí tienes lo tuyo. Y por miedo justifica su actitud de hacer un hoyo en la tierra y esconderlo. Mateo está diciendo de manera figurada que en el fondo el que se ha enterrado ha sido el mismo. Esa parálisis causada por el miedo y por esa idea falsa que tenía de su señor, pues no le ha permitido hacer nada. La respuesta del señor, una respuesta puede parecer muy dura, pero se comprende en base a la actitud de este empleado. Empleado malvado y holgazán, lo llama su señor. Malvado porque ha dado una imagen falsa de él. Y holgazán porque no ha querido, pues, trabajar, no ha querido hacer, producir, hacer, fructificar ese don que le había sido confiado. Y justificando con su miedo, con el miedo que él tenía a perderlo o a hacer las cosas de manera que no fueran acertadas, etc. Holgazán, y este señor no se identifica con esa imagen que el empleado ha dado de él. ¿Sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparza? Hay un punto interrogativo aquí. Es decir, el señor que no se identifica con esa imagen le reprocha que él, el empleado sabiendo o creyendo que fuera así, tenía que haber actuado de manera distinta, tenía que haber confiado ese dinero a los bancos para que al menos hubieran dado un poco de interés, y hubiera crecido en su valor. Quitadle el talento de plata, esa es la versión final, y dárselo al que tiene diez, porque al que produce se le dará hasta que le sobre, mientras al que no produce se le quitará hasta lo que había recibido. Al que tiene le será dado, y al que no tiene le será quitado lo que tiene. Esta frase, que voy a parecer un poco dura, explica muy bien el proceso de crecimiento humano. Jesús nos está diciendo que cuando la persona es capaz de dar vida a los demás, es capaz de producir vida, pues esa vida se va a incrementar, va a crecer, se va a multiplicar. Cuando uno está solamente preocupado de sí mismo, cuando uno tiene miedo a arriesgarse, cuando no sabe jugarse el tipo, cuando no se pronuncia, cuando no toma decisiones para que las cosas puedan mejorar, pues esa persona no solamente crece, sino que va perdiendo lo poco que tiene, se va como poco a poco vaciando en sí mismo, y se queda sin nada. Es una manera con la cual el evangelista quiere hacernos comprender que el desarrollo humano está garantizado cuando la persona se abre a la vida, y es capaz, pues, de comunicar vida a los demás, aunque haya recibido, aunque tenga poco, pero saber jugar con eso, saber producir con esas cosas, cosas buenas para los demás, esto garantiza el crecimiento, el desarrollo y la madurez humana. En cambio, ese tercer empleado inútil, lo llama también al final la parábola, pues echando fuera a las tinieblas, ya estaban las tinieblas, este hombre estaba en ese hoyo donde se había enterrado, allí será llanto y rechinal de dientes, una imagen figurada para hablar de la frustración, de la frustración de la persona que no ha sabido hacer crecer su vida por una decisión equivocada, por una decisión también, digamos, pues, malvada, y sobre todo causada por esa imagen falsa que él se ha creado o que le han dado de su Señor. Mateo nos está diciendo algo muy importante, una idea equivocada de Dios puede arruinar la vida de la persona. En cambio, Jesús presentándonos la verdadera imagen del Padre, un Dios generoso, un Dios que confía, un Dios que deja en total libertad a los suyos, pues la vida del ser humano puede crecer y está garantizada su plenitud. Esa plenitud que la parábola describe con la frase pasa a la fiesta de tu Señor.